Esta tarde publicábamos aquí en Mapuchito Noticias acerca de la rotura de una cubierta en el puente ferrocarretero y elaboramos un informe acerca de la situación en el mismo. Con respecto y puntualmente a donde se rompió la cubierta es en el interior del puente ferrocarretero, en un riel que está sobresaliendo y que cuando uno pasa pegado al puente, las ruedas del lado izquierdo del vehículo indefectiblemente pasan por la zona de los rieles y esto generó la complicación y la publicación que hicimos esta tarde. En este sentido ha habido una aclaración por parte de funcionarios de la Municipalidad de Viedma, la cual vamos a leer textualmente. Lleva la firma de Gastón Renda. La Municipalidad de Viedma no es la encargada de mantener el puente ferrocarretero más allá que por inacción de otros organismos, en algunas ocasiones llevamos adelante acciones para garantizar la seguridad en el tránsito. Esta cubierta, según nos informa el damnificado, es decir, Mapuchito Noticias nos comunicamos con Renda para hacer este planteo, fue rota y te lo colocamos en un riel metálico que debería mantener en condiciones el tren patagónico para evitar este tipo de situaciones. También mostramos en el video del informe donde sucedió y tiene razón Renda de que está lejos del sector donde reparó meses atrás la Municipalidad de Viedma. Por lo tanto, queremos contarles que le asiste la razón a Gastón Renda y que en el video queda claramente expuesto que la rotura de la cubierta fue en el interior del puente ferrocarretero del lado de Viedma y con un riel que tiene una punta que sobresale. Y que hay otros testigos que dan también su testimonio en relación a que han tenido problemas en ese lugar. Por lo tanto, como corresponde, llevaremos nuestra queja al tren patagónico quien es el que deberá dar una respuesta en este sentido. Esto es lo que publicó Renda acerca de lo que le corresponde al municipio y en el lugar, el cual, tal cual informó oportunamente Mapuchito Noticias está totalmente lejos de la reparación que hizo la Municipalidad de Viedma hace algunos días atrás en esa zona. Digo esto a los efectos de evitar planteos que nada tienen que ver con el municipio de Viedma porque es responsabilidad del tren patagónico.